Nos encontramos enfrente del departamento del cuerpo policial de la ciudad de Buenos Aires entre la calle Belgrano y General Urquiza, donde se realizó una manifestación reclamando por otro caso de gatillo fácil. Gabriel Mastrangelo, quien circulaba con su motocicleta por la calle Belgrano el día viernes 19 de noviembre por la tarde, sufrió tres impactos de bala por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires motorizada. Gabriel, quien es un profesor en una escuelita de fútbol barrial, se encuentra internado y recibió amenazas de parte de uno de los policías para que no denunciara estos hechos. Un compañero nuestro sufrió tres balazos con arma de fuego por parte de Marcelo Garro, que es un oficial del cuerpo de policía motorizada. La semana pasada, mientras él estaba circulando con su moto, sufrió una persecución. Por ahora no hay respuesta. Ellos se justificaron en su momento con que andaba a 130 kilómetros por hora, con que en un momento dijeron que tenía un arma, mentira, porque eso después está registrado por las cámaras, que no fue así. De hecho lo detienen, le intentan armar una causa, digamos, pero bueno, por lo suerte hace tres días lo dejaron en libertad, digamos, estando internado en el hospital Ramos Mejía. Pero así todo, la familia y su abogado pudo iniciar una causa en contra de este oficial Garro, que fue quien le disparó. Estamos bastante preocupados porque entendemos que esta persona, Marcelo Garro, está en este momento en libertad nuevamente, y que si bien le habrían sacado el arma reglamentaria, nos preocupa centralmente que vuelva a seguir cumpliendo funciones en la policía de la ciudad, porque son muchos los pibes y las pibas que sufren el hostigamiento de la policía, y también puntualmente en esta situación, con nuestro compañero Gaby, que no siga sufriendo más hostigamiento del que ya está sufriendo, porque los policías se acercan de civil, se acercan al hospital, y se acercan a seguir hostigando, a seguir violentando, a seguir amenazando. Bueno, Gabriel es una excelente persona, la verdad que es un excelente pibe. Nada, él como profesor, la verdad que todos los pibes lo quieren un montón, todos los pibes, todos lo queremos un montón, y la verdad que me parece una injusticia lo que le hicieron, prácticamente lo querían matar. O sea, fue una injusticia tremenda. La verdad que se me quiera la voz porque... nada. Sí, Gaby a partir de una bala que se le incrusta por la espalda, le perforan los intestinos, y actualmente está con una ostomía, también por los golpes y demás, tiene líquido en los pulmones, por lo cual le están interviniendo continuamente, y bueno, y más allá de lo físico, digamos, está en una situación muy complicada en lo emocional, está muy nervioso, con mucho miedo, porque no solamente fue lo que ocurrió el viernes a la noche, sino que los golpes y los sustos y las amenazas siguieron hasta hace dos días, así que por eso estamos hoy acá tratando de que vean que Gaby no está sola, que su familia no está sola, sino que somos todo esto y muchos más que también no están hoy. Como dijo mi compañera, la verdad lo querían matar, como habrán leído en varios lados, la policía misma se metió en la ambulancia a querer matarlo prácticamente, en el hospital, amenazarlo, y son cosas que no pueden pasar. Es más, ahora mismo el policía está libre, y nada, estamos acá para que se haga justicia entre todos los compañeros, más allá de que somos del movimiento, hay muchos vecinos, amigos, familia, y nada, no lo vamos a dejar solo, porque también le dicen que el día que salga de estar internado, lo van a buscar. Exigimos al gobierno de la RETA que dé una respuesta, y exigimos que le den seguridad tanto a Gaby como a su familia, que está siendo amenazada por las autoridades policiales.